Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas, y los montes y los cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal, entonces, verá la salvación de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Se fijan la manera como describe Lucas las cosas, los momentos históricos? Es un buen historiador, Lucas. Nos pone puntos en el espacio y en el tiempo. En el tiempo nos dice que era el año 15 del emperador Tiberio. Así era la manera como se coordinaba el calendario en ese momento. Los judíos tenían su calendario, pero en el imperio se manejaba cuánto tiempo había reinado un emperador. Este era el año 15. Eso quiere decir que es el año 27 de la era cristiana, cuando comienza Juan el Bautista a predicar. Nos dice también que Poncio Pilato era gobernador de Judea. Fíjense que descubrieron una casa de Poncio Pilato, y había una placa donde tenía el cargo. El cargo era prefecto del imperio romano en el área. Se nos habla de dos hermanos, Herodes y Filipo. Pero este Herodes no es Herodes el grande de la matanza de los niños. Ese es su papá, y ese fue hace mucho tiempo cuando Jesús era un bebé todavía. Este es su hijo, y con Filipo son parte del triunvirato. Y hay otro señor que se menciona aquí, Lisanias. No lo conocemos muy bien en la historia. Pero de Herodes y Filipo sabemos que estaban peleados porque Herodes le quitó a la mujer. San Juan Bautista va a estar en contra de eso, y eso lo va a llevar a la muerte. Así que nos localiza en el tiempo y en el espacio, en el imperio y en Israel. Ahora, el siguiente dato es para el templo de Jerusalén. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. Entonces, aquí hay dos poderes, uno mayor y uno menor, pero los dos están entonces dirigiendo a los sacerdotes en Jerusalén. Poder religioso, político y religioso. Pues nos dice, que eso es lo lindo de este texto, nos dice, en este tiempo, en ese tiempo del año 15, diremos nosotros en nuestra época, del año 27, de la era cristiana, cuando la palabra de Dios le fue dirigida a Juan. En el texto en griego dice que la palabra de Dios vino sobre Juan. Es muy lindo. Es como cuando se habla del Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles, que las lenguas de fuego se pusieron sobre ellos. Pues así mismo se dice la palabra de Dios, que se puso sobre Juan. Es una imagen muy bíblica, pero también de un amor muy grande. Así es la palabra de Dios con nosotros. Nos cubre con su presencia, con su consuelo, con su poder. Pero notemos que esta palabra de Dios se viene a posar sobre Juan, hijo de Zacarías, quien era un sacerdote, pero Juan no era sacerdote. Zacarías trabajaba en el templo cuando era necesario, pero Juan no. Juan está en el desierto. ¿Y en el desierto por qué está Juan en el desierto? Porque empezó a predicar, dice el texto en el versículo 3, por la región del río Jordán. Es que por el río Jordán es donde el pueblo que salió de Egipto y que cruzó el desierto, llegó a la tierra prometida. Y cruzando el Jordán, entonces ya habían llegado a la tierra que Dios les había prometido, tierra de leche, de la cual mana leche y miel. Entonces, Juan el Bautista es como el puente entre esas historias antiguas del éxodo, de la salida, porque hay un nuevo éxodo ahora, en la Pascua de Jesús. Recuerde que el éxodo se dio porque pasaron por el Mar Rojo, Pascua. Y Jesús, también que muere en la Pascua, habrá un paso por su sangre preciosa. Y ahora seremos libres por la entrega de Jesús, por el amor tan grande que él tuvo. Así que Juan el Bautista está como en la mitad para aquello que pasó en la antigüedad, que se va a actualizar en Jesucristo. Muy bien. Pero entonces, otro dato muy lindo que nos da San Juan. Perdón, San Juan. San Lucas. Nos dice Lucas, entonces, que Dios vino a este muchacho, Juan. Ya explicaba por qué, bíblicamente, la conexión entre las dos Pascuas. Pero fíjese, que después de habernos nombrado todos los puestos de poder antes, ninguno de ellos fue encontrado como positivo para recibir esa palabra sobre ellos. No el emperador, no el gobernador, el prefecto que decía, no Herodes, ni Filipo, ni Lisanias. Peor, ni siquiera Anás y Caifás. Son los puestos de poder, son aquellos que brillan en ese momento en la sociedad, pero no están preparados para recibir esa palabra de Dios. Pero Juan sí lo está. Es que esa es la manera de Dios. Dios no busca al soberbio, pero Dios encuentra su morada en el humilde. ¿Recuerda usted cuando hubo las revelaciones de Lourdes? ¿A quién se le apareció la Virgen? ¿Se le apareció al presidente de la República? ¿Alguien de poder en Francia? No, se le apareció a una niña que tenía ataques de asma. Una niña que no sabía ni leer ni escribir. Le tocó después aprender y aprendió. Se llamaba Bernadette. Y esa niña tan simple, pero tan bendecida, que fue capaz de escuchar a la Virgen María. Recuerde con Nuestra Señora de Guadalupe también. ¿Quién fue el que recibió las apariciones? Fue una persona que era analfabeta, pero que tenía un corazón de oro. Y ese señor, Juan Diego, pues él sí escuchó a la madre. Que al principio ni los sacerdotes ni los obispos dudaban que una persona así pudiese. Pero Dios sabe a quién busca. A una persona que lo único que tiene que tener es un corazón abierto a Dios. Recuerde a otra personita muy importante. ¿A dónde fue el ángel Gabriel cuando andaba buscando justamente para la misión de la encarnación de Jesucristo? A un pueblo escondido, no en Jerusalén, no en el palacio en Roma, no en ninguno de los palacios tanto de Herodes o de donde fuese. No, fue donde María. Y María escuchó y con corazón abierto, porque dice los textos, guardaba todo en su corazón. Así es como actúa Dios y es la primera invitación para nosotros. A veces nos encandilamos. A veces dejamos que la luz de las estrellas de televisión, del gobierno, que de hecho a veces como que controlen nuestra vida. Y estamos pegados a la televisión con los chismes de farándulas y cosas de esas. Pero a veces pareciera que nuestro corazón se alegra, se entristece, se enoja por todo eso que vemos. Y resulta que tu corazón no puede estar comprometido con esas personas. Tiene que estar comprometido con él. Para que entonces todo lo que pase en nuestro mundo, tú lo pases primero por el corazón y que lo pases por el Señor. Esa es la manera de Juan. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Entonces, en esa misión, cuando Juan recorría la región del río Jordán, ya explicaba antes por qué, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto es un camino. Esto es como un mapa. No quiere decir que el bautismo que está dando Juan es el que otorga el perdón de los pecados. No, el bautismo es la preparación espiritual para tomar una tarea. Los fariseos, ellos tienen unos lavatorios para cuando van a hacer algo santo. Los sacerdotes, antes de ofrecer sacrificio, se meten en tremendas tinas para purificarse completamente, para poder ir y ofrecer el sacrificio. El bautismo, entonces, bautismo en griego significa sumergirse, inmersión. Y eso es como volver a nacer. Que entra usted al agua y no puede respirar y cuando sale, entonces ya el agua te lavó y estás en una novedad. El bautismo sacramental que nosotros tenemos hoy es gracias a la sangre preciosa de Cristo, gracias al Espíritu Santo. Pero entonces ese es un paso adelante. Ya es un estilo de vida. Somos bautizados y el bautismo dura. En este caso es el comienzo de una misión que requiere conversión para obtener el perdón de los pecados. Pero entonces, ¿quién va a perdonar los pecados? El Mesías. Y Juan es el que lo va a identificar. Y allí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Así que aquellos que se hayan bautizado con Él y que estén en un proceso de conversión, ellos saben, hay que seguirlo a Él. Porque es Él por el cual nos hemos estado preparando y que puede perdonar nuestros pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Y la tercera parte del texto es, Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Que está tomado del profeta Isaías. Las quebradas serán rellenadas. Y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado. Y serán suavizadas las asperezas de los caminos, dice el texto. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Usted? Pues sí, usted y yo podemos tratar. En nuestra vida, con nuestros pecados, podemos hacer esfuerzos para irnos corrigiendo. Pero a veces es difícil, ¿no les parece? A veces cuando uno no quiere criticar a las personas y de repente se encuentra, ya estoy otra vez. No quería enojarme, ya estoy otra vez en lo mismo. No quería decir tal cosa, ya la dije. Es difícil que nosotros a veces logremos un proceso de lo que Isaías quiere decir. Para eso nosotros nos dejamos ayudar de la primera lectura de este domingo. En la primera lectura de este domingo, que viene del profeta Baruc en el capítulo 5, nos dice, ¿quién es el que hace el trabajo? El trabajo lo hace el Señor, lo hace Dios. Entonces, para nosotros es bonito pensar que el Señor no me pide hacer algo que Él sabe que yo no puedo hacer. El Señor me pide algo en lo cual Él proveerá el camino para que yo pueda ir creciendo y superando los obstáculos. ¿Quién es el que a final de cuentas me va a perdonar? Es Él. Y me da vida nueva mientras voy avanzando. Así que el Señor no me está poniendo a prueba. Me está haciendo entender cuál es el verdadero potencial de mi vida. Y que entonces puedo vivir una vida como la vida de nuestro hermano Jesucristo. Los invito entonces ahora a que revisemos ese texto de Baruc. Solamente dos versículos. Uno de ellos, que es muy lindo, nos dice que ellos están gozosos porque Dios se acordó de ellos. Recordar, acordarse, es que uno pasa la memoria por el corazón. Por eso, recordís como el corazón. Esa es la memoria bíblica. Esa es la memoria religiosa. Recordarse y pasar nuestras memorias de Dios por nuestro corazón y saber que Él ha estado con nosotros. Que Él es nuestra fuerza. ¿Cuántas bendiciones has tenido en tu vida? Cuéntalas, pásalas por tu corazón. Porque a veces nosotros oramos y pedimos mucho. A veces en las oraciones, a veces nos quejamos. Le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Pero hay días que deberíamos sentarnos y contar las bendiciones. Pasarlas por el corazón y decirle gracias. Y eso es lo que hace el pueblo. En el escrito del profeta Baruc, quien era el secretario de Jeremías. Pues nos dice, ellos gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, dice el texto, llevados por los enemigos. Esa fue la deportación. Y ahora, Dios los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Se los llevaron los enemigos. ¿Y quién los trajo de regreso? Dios. Dios es el que va haciendo el trabajo. Y continúa el texto. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas. Que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra. Para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Ah, y entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? Dios. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce la mía. Y Dios nos ayuda como nosotros si tuviésemos que enseñarle a caminar a un niño o a una niña. Que entonces iríamos a su velocidad, a su capacidad. Y con paciencia, con gracia, con amor, ayudaríamos a que aprendiera. Para que después llegue el camino solo. Esa es la pedagogía de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista quiere anunciar y nos dice, prepárense. Prepárense porque ya viene el Mesías. Y entonces hay que aplanar y hay que hacer. Sí, pero no te preocupes. No eres tú. ¿Quién es el que va a morir en la cruz? Él. Sí, los discípulos creyeron que les iba a tocar a ellos. Y salieron corriendo. Pero Jesús en su amor. Jesús se mostró y dijo, no, yo soy el que tengo que pasar por este camino. Cuando yo pase, ustedes pasarán después. Pero encontrarán que Dios será su fuerza. Para nosotros, entonces, este texto de este domingo es una fuente de gozo. Una fuente de gozo por el corazón como el de Juan el Bautista, donde se posa la palabra de Dios. Que es uno de nuestros objetivos. Pero segundo también, porque en nuestro proceso de conversión y de crecimiento en la palabra de Dios y en la gracia, sabemos que Él es el que nos va a ayudar. ¿Qué decía la segunda lectura, también de este domingo? Miren, estoy convencido, dice San Pablo en Filipenses, de que aquel quien comenzó en ustedes esta obra, esta buena obra, la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios no es aquel profesor que tenemos en nuestra mente que era malo con una regla y que era enojado. Dios es el verdadero pastor que conoce tus debilidades, conoce lo que necesitas. A veces, por pura pereza espiritual, no queremos caminar, no queremos avanzar, no queremos orar, no queremos leer la palabra. Pero esa sí ya es responsabilidad tuya y mía. Es una decisión que tú y yo tenemos que hacer. Sabiendo que el bien está frente a nosotros, tenemos que tomar una decisión como la tomó el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Esa decisión es totalmente personal, pero cuando comiences entonces a caminar, Dios estará contigo. Y entonces, ¿Dios me pedirá hacer cosas más allá de mis fuerzas? No. Y si hay algo extremamente duro, Él va a proveer su gracia. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Así que, en este domingo, se nos da de nuevo las luces, aquellos de poder, pero la luz de corazón que es la que vale. La misión a la que estamos llamados y el proceso para ir convirtiéndonos para el encuentro con el Mesías, el encuentro con Jesucristo. Es un encuentro que necesitamos y en Adviento lo ponen porque tenemos siempre que renovar esa recepción del Salvador en nuestro corazón. La carta a los hebreos decía, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pues entonces tú y yo no nos podemos avergonzar de llamarnos cristianos. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú, Dios, llevaste al morir el vuelo que ayer me separó de ti.